Hola a todos, en el video de hoy vamos a conversar acerca de una figura muy importante dentro de la tradición judía no solamente dentro del mundo judío sino también en el mundo cristiano, en el mundo islámico estoy haciendo referencia al arcángel Mijael, Mijael es lo que en castellano se conoce como el arcángel Miguel vamos a explicar de acuerdo a las diferentes fuentes, los documentos, textos antiguos, etc. quien es el arcángel Mijael o el arcángel Miguel y mencionaremos las funciones que tiene en su posición y como se le ha visto a través de las épocas dentro del mundo judío, también verba referencia al mundo cristiano y al mundo islámico primeramente hay que decir que el arcángel Mijael no es un ángel cualquiera de hecho su título lo dice, arcángel, que es de hecho un jefe de ángeles, que está al frente de la posición de los ángeles un príncipe angelical y su nombre Mijael es o viene a significar, significa, se puede traducir como quien es como Dios porque recordemos que la terminación Él es otro de los nombres de Dios en el texto bíblico y pues ya lo dice Mijael quien es como Dios viene a representar la posición que tiene dentro del ejército de Dios Todopoderoso jefe de los ángeles, príncipe de los ángeles de hecho en el texto de las escrituras hebreas se le menciona tres veces en conexión muy importante en el libro de Daniel donde se les reconoce como uno de los príncipes celestiales y el príncipe que está a favor del pueblo de Israel por ello es que dentro del mundo judío al arcángel Mijael se le conoce como el defensor de Israel aquel que está encargado de la protección del pueblo judío de la protección del pueblo de Israel para que tengamos una idea de acuerdo a la enseñanza judía pues se cree que toda nación del mundo tiene un príncipe celestial digamos que un jefe de ángeles, un príncipe celestial que está detrás de cada nación, digamos que conduciendo a cada nación sea que le ocurra algo bueno o malo a esa nación, a ese país pues es debido a algo que ha ocurrido en las regiones celestiales con ese príncipe que bien puede ser depuesto incluso o castigado, etcétera, etcétera y de ahí depende si le va bien o mal a esa nación y el ángel o el arcángel, el príncipe que es el que representa o el que está el protector de Israel es el arcángel Mijael o el arcángel Miguel en las diferentes, digamos que narraciones bíblicas en la tradición judía, en los textos antiguos se le ha dado diferentes roles y funciones hay que decir que pues hay toda una jerarquía en el mundo angelical de diferentes niveles, de estos príncipes celestiales de estos realmente seres que tienen una jerarquía que varía porque hay que decir que por ejemplo Maimónides nos da una jerarquía de los ángeles que es un poco diferente a la que da el Zohar por ejemplo incluso Rabi Eliyahu de Bidas en su obra Rishih Huzma también da una jerarquía de diferentes ángeles y diferentes textos pues mencionan los diferentes niveles que hay O'hayot Kadoj, Serafim, Kerubim, Ishim que son los más bajos, los Ishim son una especie de creación similar a los seres humanos bueno, incluso dentro de la literatura de la Kabbalah hay cada hasta 10 arcángeles de acuerdo a las 10 sefirot, etc. etc. es un tema del cual podríamos incluso en próximos encuentros hablar y explicar acerca de estas jerarquías angelicales y cómo varían de acuerdo a las diferentes tradiciones diferentes maestros que las fueron explicando en cuanto al ángel Miguel pues ya les decía hay diferentes arcángeles no solamente está Miguel o Mijael sino que hay otros arcángeles entre los más conocidos el arcángel Gabriel el arcángel Uriel está Raziel, entre otros vamos a hablar quizás de ellos más adelante en cuanto al arcángel Miguel pues también en los diferentes textos antiguos de la literatura judía se le asocia por ejemplo se dice de que fue él el que salvó al patriarca Abraham Avinu cuando el malvado Nimrod le arrojó al fuego pues fue el arcángel Miguel quien le salva del fuego ardiente se dice que también fue el arcángel Mijael uno de los ángeles que estuvo de los tres ángeles que visitaron al patriarca Abraham pues uno de ellos fue el arcángel Miguel Mijael uno también se dice que fue el que le anunció a Sará que iba a tener un hijo también se dice que fue el arcángel Mijael el que le avisó a Abraham del secuestro de Lot para que Abraham fuese y la rescatase se dice en la tradición que fue el arcángel Mijael el que también protegió a Sará para que no fuese perjudicada por el rey Abimelech cuando la había tomado también se nos habla que fue el arcángel Mijael el que protegió al patriarca Jacob Jacob Avinu en el vientre cuando Samael que es otro de los nombres de Satán pues intentó hacerle daño Mijael le protegió en el vientre se dice también que fue el arcángel Mijael el que protegió a Jacob para que Labán no le hiciera daño también y así muchísimos temas se dice que fue el arcángel Mijael también el que protegió a los tres hebreos cuando los arrojaron al horno fue el ángel que estuvo allí protegiéndoles se habla también de que se nos habla de que fue el ángel que cuando Israel salió de Egipto estuvo encargado de proteger Israel en el cruce del mar rojo para que Israel el pueblo no se hogara en el cruce y fue el que protegió también a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra Sodoma y Amorá como se le llama en el texto hebreo en la tradición judía también se dice que fue el el ángel Mijael de hecho el que cuando los Senaquerib atacó a Israel fue ese ángel que el texto bíblico dice que descendió y aniquiló a un gran número del ejército de Senaquerib que estaba atacando a la nación de Israel en el tiempo del rey Hezquiah o el rey Hezequías también se nos habla de que cuando en la época del malvado Hamán en Persia cuando acusaba a Israel entre más Hamán acusaba a Israel fue el arcángel Mijael el arcángel Miguel el que más defendía todavía más Israel en las regiones celestiales en la corte celestial y así vamos viendo de que la nación de Israel a través de la historia le fue asignando a este arcángel un rol protector y cada vez en el texto bíblico en la fuente en la tradición en los diferentes textos antiguos del pueblo judío que encontramos pasajes de un ángel así muy importante y potente que defiende a Israel siempre normalmente se le ha asociado con el arcángel Mijael o el arcángel Miguel de hecho vuelvo a enfatizar el mismo libro de Daniel del profeta Daniel identifica a Mijael como el príncipe celestial que está a favor del pueblo de Israel el protector de Israel es el arcángel Mijael y vemos otra vez la importancia de este arcángel también brevemente quiero mencionar que en el mundo cristiano pues pues lógicamente al venir al cristianismo tomando como base el judaísmo pues también se le incorpora al arcángel Mijael o Miguel como le llaman en castellano en español también como protección por ejemplo de la iglesia y se le menciona también en el nuevo testamento se le menciona en el libro de Tesalonicense se le menciona en el libro de Apocalipsis se le menciona en el libro de Judas cuando tiene una disputa también con el Satán por el cuerpo de Moshe Rabenu de Moisés y vemos también que se le considera como un santo y en el mundo católico se le venera a este ángel la gente le ora y le pide a este ángel algo que de hecho no es permitido en el judaísmo porque en el judaísmo está prohibido orarle a los ángeles sino que la oración debe ser únicamente dirigida a Dios muy interesante que por supuesto como un ángel que tiene tanta prominencia un arcángel pues los rabinos esto lo enfatizaron muy claro en el Talmud cuando diferentes sabios dijeron que a nadie se le ocurra orar ni a Mijael ni a Gabriel sino que las oraciones tienen que ser dirigidas a Dios los rabinos dijeron esto porque es probable que hubiesen muchos judíos que pues quizás en algún momento pues oraban a este ángel pidiendo que interviniese por ellos ante Dios y los rabinos vieron la necesidad de decirle a la gente no la oración va dirigida solamente a Dios no a ángeles ni a más nadie muy interesante este punto que enfaticemos también en el mundo islámico en el mundo musulmán pues el arcángel Mijael se le llama también se le conoce como un arcángel y se le llama Micael Micael aparece en la sur Al-Baqara sur Al-Baqara en la sur 2 98 pues se hace mención de él también se habla del arcángel Gabriel entre otros muy interesante otra vez que pues el islam también le reconoce le incorpora como un arcángel muy importante así que estamos viendo de que es una figura muy muy importante dentro del texto bíblico tanto dentro del mundo el mundo judío el mundo cristiano el mundo árabe y tiene una significancia pues muy grande vemos otra vez que pues en el mundo judío pues principalmente se le considera como el defensor protector de Israel y es una figura que de hecho es el que encabeza incluso pues las fuerzas del ejército de Dios y el defensor constante en la corte celestial también de la nación judía y es muy importante en la tradición de la cabalá también tiene una gran relevancia y significancia este arcángel en próximos vídeos podríamos incluso hablar sobre otros arcángeles como ya les decía como está el arcángel Gabriel el arcángel Uriel Satquiel Raziel entre otros pero ya esto será para próximos encuentros hasta aquí les dejo con esta figura con este ángel arcángel príncipe celestial de los ángeles que dentro de la tradición judía cristiana e islámica tiene un lugar un sitio tan importante gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro